Una niña de segundo grado grupo A de la escuela primaria Úrsula Galván fue golpeada hasta el baje mente por dos niños, denunció su mamá María de Los Ángeles Barrientos. La madre acusó a la directora Fabiola y a la maestra de segundo grado grupo A, Diana, de amenazar a su hija al grado de que al verlas le dan ataques de ansiedad. Advirtió que acudirá ante las instancias correspondientes para que el caso tome seguider y se acrue contra los agresores. Primaria Úrsula Galván Matutina. La situación que fue, fue que mi hija fue agredida físicamente, golpes de mano cerrada, arañones y rodillazo sensuario vaginal. ¿Esto cuándo fue? Los golpes fueron el día primero de septiembre. ¿Quiénes se los aplicaron, nos vinieron los golpes? ¿Cómo fue la situación? Como tal mi hija me comenta que ella estaba jugando con otras dos compañeras y que uno de los niños llegó y la sometió de los brazos hacia atrás. El otro niño llegó y le empezó a pegar y le dio los rodillazos. Dos niñas compañeras de ella fueron a auxiliarla porque vieron que le estaban pegando. En ese momento las niñas van y le dicen a la maestra lo que había pasado. La maestra dice que habló con los niños. Mi hija y sus dos compañeras se meten al baño y uno de los niños, que el niño que le dio los rodillazos va y saca a mi hija del baño para nuevamente volverle a pegar y ahora le pegan a las niñas que habían defendido a mi hija.